Agradecer la invitación para estar aquí con todos vosotros y vosotros. Me ha gustado la ilusión y a ti María por la presentación y a Tejano por la invitación, la experiencia viniendo del viejo mundo, ver este enorme, esta enorme universidad. Yo tenía una primera cuestión, así como general, pero es un tipo importante, creo, como base del diálogo, a ver si... ¿Qué implica esto de hablar de raza? Raza es una categoría de classificación. Sabemos, deberíamos saberlo todas y todos, que razas no existen como fenómeno biológico, sino que es una construcción, es un mito, una ideología sociopolítica. Esta respuesta a la pregunta de Sergio plantea enseguida una pregunta. ¿Por qué se construye esta idea? ¿Y en qué contexto histórico esta idea, esta categoría? ¿Y por qué se ha usado en contextos también específicos durante tanto tiempo? ¿No? Y ahí, yo haría ir aquí en la segunda parte del título de esta entrevista pública, que pienso que es un fenómeno ideológico que es indispensable de analizar primero, antes de mostrar la extraordinaria flexibilidad en las categorías que usamos, que usan diferentes sistemas, de manera diferente, para justificar las desigualdades. Si vivimos en una sociedad desigual, en una sociedad criminalista, no cabe ninguna duda, y una dimensión ideológica fundamental que ocurre, que genera este tipo de sociedad moderna desigual, es precisamente el recurso a ciertas ideas que están en la visión del mundo de la gente, de manera más técnica se llama, en la autología, la forma de entender el mundo y la sociedad, es el recurso a aparentes realidades, hechos, diferenciales, que la gente mundial es, es, por lo menos, es distinta, que se habla del pelo distinta, dotarle de significado, justificador, esto se está volviendo un poco complicado, ¿no? En ese sentido, dándole de significado justificador de las desigualdades. Entonces, ahora lo que quería llamar la atención, y es un poco parte del seminario que estoy dando en periodismo y comunicación, es esa noción del ángulo de la naturaleza. ¿Qué quiere decir la naturaleza? En nuestro mundo occidental, moderno, lo que hacemos como si fuera un hecho de la naturaleza es dividir la sociedad y el mundo en dos ámbitos. Vivimos en un mundo donde hay un ámbito que es la naturaleza y hay otro ámbito que es la cultura, la sociedad, etc. Todo lo cambiable, lo creativo, lo que hacemos, etc. Desde el mundo de la naturaleza, el ámbito de las plantas, los animales, lo que ponemos bien en la naturaleza, es el ámbito de lo permanente, de lo repetible, de lo editario y de lo inalto. Pero, afortunadamente, desde la antropología, y sobre todo la antropología, las etnografías ameríneas, entonces son antropólogos, antropólogas que han estudiado las formas de ver el mundo específicas en las tierras bajas de Ecuador, el gran Filipe Escolán, lo admiro mucho, y por otra parte en Brasil, en la Amazonia, han descubierto que otros pueblos, hace años, décadas, ya se pensaban que eran supersticiosos o eran grandes, pero ahora nos dimos cuenta que no, que todos los pueblos, en momentos históricos, tienen visiones de mundo, pero que esas visiones de mundo son distintas. Entonces, la onfología, o las visiones de mundo, de los pueblos ashuar, en las tierras bajas del Ecuador, consideran que el mundo está compuesto por una entidad sola, en la cual la relación entre seres humanos y seres no humanos, es una relación continua, y no nuestra noción que separamos entre las plantas y los animales, por una parte, y por otra parte, los seres humanos y la sociedad. Como nosotros pensamos en el mundo, como estando compuesto por una parte que es la naturaleza, y por otra parte, aquí lo que creamos, que transformamos, etc., la sociedad, la cultura, lo que hacemos ideológicamente para justificar los desastres en la sociedad política, es recurrir a la naturaleza y decir, claro, el genotipo es esa atracción mínima genética de las personas, que se expresan en morfologías corporales, pero, importantemente, en el color de la pieza, textura del pelo, etc., esto es de la naturaleza, y está en la naturaleza de las personas que son desiguales, distintas a nosotros, el que naturalmente estén subordinadas. No hay método político más eficaz para justificar injusticias, discriminaciones, etc., sino que atribuirlos a los propios colectivos que están siendo discriminados y subordinados, y más todavía, lo cual es absolutamente perverso, es naturalizar la subordinación de manera, y la escenarcal de manera que no tiene el remedio para resolver, para superar esa subordinación, en cuanto a que nosotros prosperamos en esta sociedad moderna, liberal, mediocrática, con la ilusión de que, efectivamente, como somos tan creativas y creativos, podemos lograr, mediante nuestro esfuerzo, hacer todos iguales. la filosofía de la ilustración, supuestamente, todos lo hacemos, libres, iguales, y fraternos, pero es muy importante, yo creo, que señalar, justamente, estos procedimientos psicológicos, para que desde nosotras, nosotros podemos oír y también proceder de manera química. Gracias. Gracias.